¿Qué es el autor Omar Guerrero Sarkoos? Soy el autor Omar Guerrero Sarkoos, especialista tributario del Departamento de Orientación y Control de Aportes. ¿Qué es el autor de la declaración jurada? Una declaración jurada es una manifestación de hechos que surge de la autodeterminación efectuada por un contribuyente. Se dice que es jurada porque las cifras y los hechos allí consignados son reales y fehacientes. ¿Qué es el autor de la declaración jurada? Es importante que los contribuyentes cumplan con la presentación de su educación jurada para efecto de CENCICO pueda tomar conocimiento de sus principales operaciones por un periodo comprendido de enero a diciembre. La fecha de vencimiento hace énfasis a un calendario general que se inicia el 26 de marzo y se extiende hasta el 11 de abril tomando en cuenta el último dígito de su número de RUG. Sin embargo, hay un segundo calendario para las empresas acogidas al MIPE con ingresos hasta el 1.380 SUITE que se inicia el 27 de mayo y se extiende hasta el 11 de junio, reitero, tomando en cuenta el último dígito de su número de RUG. Es importante que los contribuyentes que realizan obras y servicios al sector construcción cumplan con sus obligaciones tributarias para efecto de poder dotar de cursos y becas a más trabajadores del sector construcción. Con PUNCHE PERÚ DICENTENARIO DEL PERÚ DICENTENARIO DEL PERÚ 2024